Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más. Mi nombre es Mónica Corrales y aquí desde Costa Rica el día de hoy quiero compartir con usted un quequito muy sabroso, muy esponjocito y bastante tiernito y jugoso para que tome cafecito este fin de semana. Ojalá que lo prepare, le va a gustar muchísimo. Espero que le guste también la receta y que se quede conmigo durante toda la receta. Lo invito para que comparta este videíto y pues quédese conmigo, ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, como les decía, el día de hoy lo que vamos a preparar es un delicioso quequito bastante húmedo, bastante tiernito que vamos a preparar con fresas y arándanos. Van a ver que es una forma muy sencilla y queda bastante rústico pero queda súper rico para que usted lo pueda preparar para el cafecito. A mí lo que me gusta de esta preparación es que queda bastante húmedo, entonces no hay que mojarlo con nada, sino que con el mismo jugo de la fresa, él se va a humedecer. Yo tengo uno ya preparado por aquí, lo tengo todavía enfriando. Vean que es este, es una tortita, un pastelito que queda bastante rústico, ¿lo ven? Ahí se mueve un poquito. Todavía tiene el juguito, está bastante caliente, tenemos que dejar que se enfríe para poderlo desmoldar. Entonces, aquí se quiebra un poquito y todo, pero es parte de lo mismo porque van a ver ustedes que en la preparación vamos a colocar las fresitas enteras, los arándanos y todo. Van a ver que es muy muy sencillo. Mati, mándeme sus mensajitos, sus saluditos, por supuesto. Ahí tenemos a doña Maribel, dice saludos a Matías y bendiciones. Muchas gracias. Aquí en San Carlos está aguacero, pero aguacero cerrado. Está haciendo bastante, bastante frío y este, o sea, está bastante fresco. Voy a, un momentito nada más. Traerme por acá una espatulita y tengo por acá este tarrito, esta tacita. Como les decía, mientras se van conectando, lo que les estaba diciendo es que recuerde que Tix tiene cuatro tiendas para que usted pueda adquirir nuestros productos. Estamos en Liberia, Guanacaste, estamos en San Pedro, en San José, por la Cañada y estamos también en Pavas. Así es que vaya y dese una vueltita y aproveche todas las ofertas que tenemos. Recuerde que en el departamento del outlet que tenemos en Pavas, usted va a encontrar toda la mercadería con un 70% de descuento. Vea usted qué belleza. Va a encontrar cosas lindísimas de todas las marcas que hemos trabajado en Tix, Wilton, Norpro, todas esas excelentes marcas con 70% de descuento en productos seleccionados. Así es que los invitamos para que vaya, se dé una vuelta a Tix y por supuesto adquiera todos los productos. Doña Anita, un abrazo para usted también. Saludos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Entonces, mientras me traigo un trapito por acá, quiero recordarles los teléfonos 2543-2100 y el 6130-0606. Doña Marilín, saludos a usted también. Un abrazo grande. Saludos a Matías Dice y saludos a Ruth. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, tenemos los ingredientes por aquí. Vamos a ir empezando. Entonces, Mati, vean que los ingredientes son muy sencillos y es un quequito que ustedes van a poder preparar ahí en casa fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es colocar un huevo. Vayan apuntando. Necesitamos un huevo. Vamos a colocar, necesitamos 150 gramos de azúcar, pero vamos a colocar acá donde está el huevito, la mitad del azúcar o las tres cuartas partes del azúcar. Vamos a derretir tres cuartos de barra de mantequilla o lo mismo que serían 80 gramos. Entonces, para repetirles ahí lo del azúcar, en total vamos a necesitar 150 gramos, pero la vamos a dividir porque una va a ir a la fruta y la otra parte la vamos a utilizar en la mezcla que vamos a hacer con harina. Aquí yo voy a colocar 80 gramos de mantequilla o tres cuartos de barra. Mándenos sus saluditos, cuéntenos cómo está el clima ahí donde usted se encuentra, si está lloviendo, si está soleado. Oigan los truenos, no sé si logran escuchar, pero aquí está haciendo ya rayería y de todo. Ok, vamos a colocar eso por ahí y vamos a llevar al microondas durante 30 segundos para derretir la mantequilla. Muy bien, aquí entonces coloqué el huevo, una parte del azúcar y esto lo voy a mezclar. Como para sacarle un poquito de espuma. Así rapidito con el globito lo vamos a... Voy a hacer un poquito de espacio, voy a ir quitando regueritos. Vamos a necesitar también 150 gramos de harina de todo uso o lo mismo que sería una taza. Aquí ya está la mantequilla derretida. Voy a moverla un momentito nada más para que se termine de derretir. Cuéntenos, Mati, mensajes, saluditos, preguntas. Doña Maribel dice que en Curridabad mucha lluvia. Ay, me imagino que sí, doña Maribel. Viera que mi familia es de por ahí. Doña Mayuri Canales dicen guápiles, lluvia y truenos. Sí, guápiles es parecido el clima de acá, Mayuri. Aquí en San Carlos es muy parecido el clima. Entonces vean, voy a colocar la mantequilla. Pronto con el huevo, el azúcar, con la parte del azúcar, voy a mover otra vez. Voy a colocarle una cucharadita de vainilla. Estoy usando vainilla claro de la marca Aster. Aquí mezclamos esto muy bien. Y voy a colocarle 120 mililitros de jugo de naranja o puede ser, o lo mismo media taza. Lo mismo sería media taza. Pueden sustituir este jugo de naranja por leche, leche evaporada. Crema dulce. Pero para mí queda mucho mejor con juguito de naranja. La consistencia me gusta más, es como más jugoso. Y ahora lo que voy a hacer es colocar la harina, que es una taza o 150 gramos. Y lo voy a cernir por acá. Vamos a cernir la harina. Junto con el polvo de hornear, que sería una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita. Y una pizquita de sal. Vamos a colocar de una vez estos dos ingredientes. Y van a ver que rico que queda este pancito, este quequito, este pastelito, como le quieras llamar. Queda bastante húmedo. Es deliciosísimo. Entonces aquí lo que hago es terminar de cernir. Y con el globito, voy a mezclar todos los ingredientes, hasta obtener una masa homogénea. Vean que no estoy utilizando licuadora, ni batidora, ni procesador. Todo lo estoy haciendo a mano para su comodidad, para que usted vea que es súper sencillo. Ahora, si usted quiere hacer este quequito, solo con arándanos, o solo con fresas, o con moras, puede hacerlo también. Puede sustituir la fruta. Inclusive puede hacerlo con mango. Debe quedar muy rico con mango también. Muy bien. Ahora por acá, voy a dejar esta mezclita por acá. Dice Maguri que me gustan las recetas porque son perfectas y las hace para el emprendimiento. ¡Qué linda! Muchas gracias. Esa es la idea, que todo le salga bien bonito. Don Sandy Antonio dice, mi profesora, un fuerte abrazo, me llena de alegría verla. Emites buena energía, un abrazo. Muchas gracias a usted también, Sandy. Un abrazo, gracias, 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 por conectarse con nosotros. Si ustedes supieran lo contentos que nos ponemos nosotros cuando ustedes nos mandan las fotos de lo que hacen. Esas recetitas que nosotros transmitimos para ustedes. Vean, aquí yo tengo 450 gramos, Mati, de fresas. Vean que están enteras. Entonces las voy a cortar así, en cuatro partes. ¿Ok? Ahí tenemos a Berito dice, saludos desde Venecia de San Carlos, aquí llueve mucho. Sí, está lloviendo muchísimo. Gracias por su fiel sintonía. Un abrazo para todos por allá. Estos son fieles seguidores del canal de tips de Sin Secretos con Doris. Y recuerden que este programa o esta receta va a quedar grabada en el canal de YouTube, Sin Secretos con Doris. Entonces los invitamos para que usted se conecte, se suscriba al canal, por supuesto, y active la campanita de notificaciones. Porque cuando usted activa la campanita de notificaciones, usted se va a dar cuenta cuando hay un video nuevo. Entonces no se va a perder ninguna, ninguna de nuestras recetas. Entonces vean, 400 gramos de fresas y 100 gramos de arándanos. Entonces, pueden ser 500 gramos de fresas, nada más, o 400 gramos de fresas, 450 por ahí. Es un aproximado. Entonces, voy a colocar las fresitas acá, en este tazoncito. Y le voy a colocar el resto, ¿se acuerdan que dejamos una parte de azúcar acá? Entonces, vamos a colocarle el azúcar restante y le vamos a agregar los arándanos. Entonces, esto lo vamos a mezclar, así. No muy duro para no machucar mucho la fresa, así suavecito. Y tengo por acá un molde de 20 centímetros ya engrasado. Lo engrasé con el producto Puralix de la marca Puratos, que es un excelente desmoldante. Y entonces, lo que vamos a hacer es colocar toda la fruta primero, acá. Yo hago de último la fruta para que no suelte mucho jugo. Voy a distribuir los arándanos, para que vayan quedando bien abajito. Así. Y ahora voy a colocarle la mezcla que hicimos. Esto es como una mezcla de queque, de pastel. Y lo vamos a colocar a distribuirla por todo lado, de manera uniforme. Entonces, la vamos a colocar aquí. Que no quede nada, que no se nos pierda nada de la mezcla. Y la vamos a distribuir. Vamos a darle unos golpecitos por debajo del molde. Y vamos a distribuir muy bien la pasta. O la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué sencillo. En media hora, 35 minutos, dependiendo de la capacidad de su hornito. Usted va a tener un quequito riquísimo para el cafecito de este fin de semana. O para el postre de más tardito. ¿Ok? Entonces, tengo el horno precalentado, como les decía. Vean, ya que está listo. Lo vamos a llevar al horno. Mati. Le vamos a dar unos golpecitos así por debajo. Y nos vamos al horno. 350 grados Fahrenheit. 180 más o menos grados Celsius. Durante 35 minutos. 35 minutos. 30 minutos. Como les digo, eso va a depender de la capacidad de su horno. Si su horno es muy rápido, pues ya en 25 minutos está listo. ¿De acuerdo? Pero siempre tenga mucho cuidado con la temperatura. Que no se le vaya a pasar. Entonces, como les decía, ya yo tengo lista una por acá. Todavía está calientito. Pero, vean que ya está bastante estable. Y... No sé si lo puedo desmoldar ya. Vamos a ver si lo puedo desmoldar de una vez. Estamos en cámaras. Y ya ustedes saben que estamos en vivo. Entonces... Vamos a ver si lo puedo desmoldar de una vez. Que está todavía muy caliente. Así se puede. Ok. Vean que de esto todavía le sale humo. ¿Ven? Vean que rico. Así queda. Ahora, esto lo podemos acompañar... Así calientito. Con una bolita de helados. Con una bolita de helados. Le podemos poner... Unas fresitas. Unas fresitas frescas con hojitas. Unas fresitas frescas con hojitas. Y podemos... Espolvorearlo. Con un poquitito de azúcar glas. Aquí yo tengo unas hojitas de menta también. Y... Le voy a colocar un poquitito de azúcar glas. Entonces... Como les digo... Está muy caliente todavía. Sumamente caliente. Esto queda como un budincito. Para que más o menos se dé una idea... De la textura. Ok. Listo. Listo, Mati. Póngale si quiere la cámara... Ajá, la leve. Vean. Esto con crema batida. Sí, dice Leonardo. Gracias, gracias a esos caballeros... Que se conectan con nosotros. Vean la delicia. Dice doña Katia. Hola, doña Katia. Hace días que no... No la veía. Qué bueno verla por acá. Vean, voy a sacar una tajadita. Para que vean qué rico que es. Y como les digo... Lo pueden acompañar con heladito así caliente... O... Con el cafecito, ¿verdad? Voy a sacar una porción. Aquí tengo un platito. Ahora sí. Vean la porción. Así queda. Queda bastante humedito. Doña Laura María dice que para un queque... O este tipo de fruta, ¿cuánto hay que esperar para desmoldar? Ahora... Es mejor que espere por lo menos una hora. Laura. Pero vean qué bonita la tajadita. Es que como lo acabo de desmoldar y está tan caliente... Pues obviamente todavía no está tan compacto. Pero... También se puede hacer en batidora, Maguri. Pero en realidad no necesita mucha... Mucho batido. Vean qué... Vean qué es... Bastante... Bastante... Este... Vean cómo queda. Es una tarta completamente... Un pastelito completamente rústico. ¿Ok? Pero queda súper delicioso. No les puedo explicar... La... La explosión de sabores en la boca. De los... De lo acidito de la fruta. De la fresa. El arándano. Y lo rico del pancito. Apenas para el cafecito. Por supuesto que sí. Ya vamos a tomar café. Entonces... Bueno. Espero que les haya gustado muchísimo la idea. Es una idea práctica. Una idea fácil para que usted haga. Déjenlo reposar durante más o menos unos 40 minutos. Una hora. Para que lo pueda desmoldar. Inclusive lo puede colocar en refrigeración. Cuando ya bajó la temperatura completamente. Lo colocan en la refrigeradora. Para que baje completamente la temperatura. ¿De acuerdo? Y ya después lo pueden desmoldar. Yo lo desmoldé de una vez. Porque quería enseñarles cómo quedaba la tajadita. Ah. Ya. 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 Ay sí. Por supuesto que me hacía falta a mí también. Doña Catia. Un abrazo. De verdad. Muchas gracias. Uno se da cuenta cuando ustedes no se conectan. Ya ven. Gracias, creo que se ve delicioso, dice Laura María, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes, espero que de verdad puedan preparar la receta Nos compartan la fotito y pues para nosotros es un gustísimo estar con ustedes un día más Soy Mónica Corrales, los quiero muchísimo, les mando un gran abrazo Que pasen una linda tarde, por supuesto que se cuiden muchísimo Y nos vemos la próxima semana, chao Hola, yo soy Mónica Corrales Y yo soy Torres Les voy a compartir todos mis secretos